Pero tenemos que visualizar que para poder transitar en la utilización de las bicicletas no necesariamente requieres de ciclovía. Sí lo hace más seguro, sin duda, pero lo que tenemos que aprender es a compartir el espacio. La vialidad tiene varios usos y no solamente se trata de que el arroyo vehicular sea exclusivo para los vehículos de transporte público, para los vehículos privados o los transportes de carga, sino que realmente aprendamos a compartir el espacio. Si tomamos esta guía como referencia, tanto para los que utilizan automóvil como para aquellas personas que vamos a utilizar bicicleta a partir de esta guía tan sencilla, pues si se respeta esto y se cuida, no tiene por qué haber accidentes.